A partir de este momento comienza el libro de Rochete. Rocha, grande Rocha. Grande Rocha. ¿Se va Germancito Rocha? Germán Gutiérrez está en duda su renovación. ¿Por qué? ¿Por qué? Germán Gutiérrez está en duda su renovación. ¿Por qué Rocha? Porque no le han conseguido equipo al señor Gabriel Fuentes. Hay una fuente Rocha. Gabriel Fuentes, todos saben, estuvo, ya cumplió su año en España. En Zaragoza. En Zaragoza, no le fue muy bien en este último semestre, porque el técnico que llegó no contó con su servicio, no lo tuvo mucho en cuenta. Y el hombre tiene que regresar. Su empresario, su representante o su agente, John Arturo Char, lo está tratando de ubicar, pero hasta el momento no hay ninguna posibilidad. Siendo así, Germán Gutiérrez no renovaría con el equipo barranquillero. Porque si tienes a Edwin Herrera y tendrías a otro, dos por posición. Bueno. Hasta tres Rochas. No se va a notar mucho la diferencia, porque ni un minuto disputó un Germán Gutiérrez. No, es que ni en la banca estuvo. Ni en la banca estuvo una sola vez. Una vez iba a estar en la banca y lo mandaron para la tribuna. Entonces, bueno, no lloraré por Germán Gutiérrez. El defensor... Está sobremodulado, Guti. Respira, respira. El defensor Víctor Moreno, el que está en Deportivo Independiente Medellín el pasado viernes, ha manifestado, lo dio como un hecho, ya está un negocio cerrado, el máximo dirigente fue a echar. Él no ha jugado con el Deportivo Independiente Medellín. Desde que se ha especulado o desde que se dio a conocer la noticia de que va a venir al junior, tanto así que el jugador Brian León y la Independiente Medellín, él no va a jugar más con el Deportivo Independiente Medellín, debido que... Para evitar... Para evitar alguna lesión, es correcto. Claro que él tiene partido el 29 de la Copa Libertadores. Y con Dean prácticamente... Eliminado de Dean. Ayer perdió 1 a 0 con América. Y tiene posibilidades de ir a la próxima fase de Copa Libertadores ante el equipo de Inter de Porto Alegre. ¿Cuáles son las particularidades del negocio entre Brian León y Víctor Moreno Rocha? O sea, jugador por jugador. Jugador por jugador y aparte Junior le da un dinero adicional al Deportivo Independiente Medellín por el defensor. Porque es un defensor de proyección, selección Colombia, en fin. O sea, León y dinero. Por Víctor Moreno. Por Víctor Moreno, el defensor del Deportivo Independiente Medellín. Es un préstamo Rocha en el tema de Víctor Moreno. O es como forma de pago. Forma de pago. Ok. Pensé que era como que te doy el préstamo de Víctor, de este muchacho León, y te doy un dinero. Pues eso. No, pero a veces es intercambio. Oye, el tema de Santiago Mere. Ya Santiago Mere y el Junior, ya está cuadrado todo. El salario, año, bonos, vivienda, esquema de seguridad, si lo requiere, ya está todo cuadrado. Bueno, el tema es Junior y el equipo Plaza Colonia. Lo que pasa es que el equipo Unión de Santa Fe, el jugador está préstamo en el equipo de Argentina, con Plaza Colonia. Él actualmente se fue para la selección uruguaya, que va a disputar... Plaza Colonia es uruguayo, ¿no? Sí, él es de Plaza Colonia. El jugador está préstamo. Él tuvo préstamo el año anterior. El equipo Unión de Santa Fe no pagó el préstamo. Este año volvió a renovar el préstamo. Es un tema bastante complicado. O sea, Unión de Santa Fe no tiene la plata, tengo entendido, para sostener el préstamo de Mele. Está duro que Unión de Santa Fe iguale la oferta del Junior de Barranquilla. Sí, entonces Unión de Santa Fe, que obviamente sabemos aquí, recordamos muy bien a Unión de Santa Fe, aquí en Barranquilla, en Argentina, tiene prestado a Mele de Plaza Colonia y no tienen la plata para seguir pagando el préstamo. Además, la situación financiera en Argentina es por el tema de las políticas que hay con el tema del manejo del dólar, de los dineros hacia el exterior. Entonces, le es muy difícil al equipo argentino igualar la oferta que hizo el Junior de Barranquilla. ¿El Junior qué oferta realizó? Préstamo por un año y adicionalmente 250 mil dólares al jugador. Ok. Bueno, entonces, no es como el caso de Lencina, donde con Lencina sí había que negociar con Bucaramanga, porque Bucaramanga no quería cancelar el préstamo. No es lo mismo. O sea, en el caso de Unión no puede seguir con el Guadal. El caso de Lencina es que Junior no mediaba o no negociaba con Belgrano hasta que en el transfer no apareciera que el club actual era Bucaramanga. Mientras que aparecía eso, Junior no entraba a negociar con el equipo Belgrano, porque obvio Junior no iba a asumir ese costo de casi 160 mil dólares que tiene que pagar el Bucaramanga. Finalmente, ya se llegó a un acuerdo con Belgrano. El hombre va a llegar a préstamo con opción de compra. Creo que la opción es de 1.800.000 dólares por el jugador Lencina. Ok. Entonces, ¿Junior va a asumir el préstamo de Bucaramanga? No, Junior le va a pagar a Belgrano. Belgrano verá qué hace. Si Belgrano le paga a Bucaramanga. Junior lo que no quiere es entenderse con Bucaramanga, sino nada más con Belgrano. Junior está diciendo, no queremos negociar con dos equipos a la misma vez. Aquí está la plata, ustedes... Ustedes verán si le dan de esa parte a Bucaramanga o... Pero tú dijiste que Lencina va a llegar en préstamo para este cemento. Sí, porque su pase es de Belgrano. Sí, lo que digo es que prácticamente Junior va a terminar el préstamo inicial. No, es un negocio nuevo. Lo que va a estar establecido en el contrato. Él renunció a Bucaramanga, entonces ya cuando aquí viene la parte de... Por cortar el contrato tienen que pagar un dinero. Pero ese dinero lo va a pagar el equipo Belgrano de lo que va a recibir de Junior. El hecho es que como el fútbol argentino está tan grave, está en quiebra, por eso se da lo del señor Emanuel Uribeira. Emanuel Uribeira estaba anteriormente caído a este negocio porque Banfield quería un billete. Vamos a ver que hablaban con Uribeira. No estábamos dispuestos a pagar por ti porque además a un jugador costoso le queda creo que es un año de contrato. El año 2024. Uribeira dijo, no, si a mí me deben un billete aquí. A mí me deben premios, me deben mesas. De ahí que ellos asuman lo que me deben como parte de mi rescisión de contrato. Yo renuncio y arreglo con ustedes. Es decir, Uribeira va a estar hasta el 30 de junio en Argentina y vendrá a Barranquilla. Él vendrá como jugador libre, pero vendrá como préstamo con opción de compra. ¡Gracias!